...por ver a una nueva víctima, así que hemos construido una máquina de matar. Te lo explico. Deja que te grabe mientras te matas y luego te daré un arma flipante. Sí, también puedes cargarte todo el tinglado, destruir mis cámaras de la muerte y tal. Pero seamos francos, las armas te ponen. Todos lo sabemos. Y esta arma bien vale tu amor propio. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah, Knock! ¡Garnalés! ¡Sobos tú! ¡Aña! ¡Toló! ¡Aña! ¡Aña! ¡Para mí y el corazón rojo! ¡Ya me ocupo, Jax! ¡Deberías huir! ¡Ah, mira! ¡Si hago eso sí que...! Y yo, como no! ¡Miles buen sistema! ¿Por qué saben? ¿Cómo te va? Bueno. ¿Me has visto? Ahí está. ¡Estupendo! ¡Se acabó lo que se daba! ¡Qué co... ¡Morir, paz guato! ¡A por esto los papoyas endogámicos! De todo lo que podía ser, no me esperaba que pases esto. ¡Vamos! 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 Claro es que no tengo mi pistola, que es la que uso para cuando muero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No es única, es muy caro? ¡Vamos! Pregunta por nuestro paquete de las naciones... ¡Vamos! Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok Ok ¡Clay! Espero que me estés escuchando Creo que un granuja trabaja con los hijos Voy a infiltrarme para investigar Búscame e intercambiaremos información Este registro echo se autodestruirá en tres segundos ¡Brona, Clay! ¡No podría matarte si somos familia! ¿Qué pasa? No. 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 Oh, mierda. ¡Aún hay más! ¡Mata! 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 ¡No se sirva ni el apuntador! ¡No vas a sobrevivir! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata Alt recht! ¡Mata! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora toca ir a los muelles para encontrar a mi colega Domino. Es el mejor tirador de los Edenes y un galán de cuidado. Es su rollo. Espero que Domino siga vivo. Que no quedan muchos granujas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es mi hijo, solo No te preocupes aún puedes mirarme ¡No, no! ¡Infastible! ¡No! 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 ¡No se ha parecido! ¡Solena! ¡No! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Quién queda? En cuanto tenga una escopeta Me voy a quitar de en medio ¡Adiós! Atención, bombarderos kamikaze Intentaré abatir a unos cuantos, si te parece bien ¡Eso si ya se puede! ¡A puto asco de arma, tío! ¡Oh! ¡No corré! ¡Barrera! ¡Barrera! ¡Esto se... ¡Buenas carnicerías! Estas cápsulas de descenso vienen todos los santos días Te cuento, los sectarios trafican con órganos Rebanan a pobres desgraciados y los venden por partes en la galaxia Así que he preparado un escáner de naves para rastrear los envíos ¡Sorpresa, sorpresa! El escáner de naves está escacharrado Vas a tener que subir a la grúa para arreglar ese coso y ponerlo en su sitio Así podré rastrear la nave, te lo agradezco Vale ¡Ahora ve a por el escáner! ¡Gracias mil! No mires abajo si no quieres cagarte encima ¡Se habrá atascado! Dale una patada o algo Gracias de nuevo, odio a esos nonáticos, eres de gran ayuda ¡Una nave! ¡Repélelos mientras el escáner se activa! Entrevíos mientras el escáner se activa ¡Rausos! ¡Um! Bueno, también me puedo quedar simplemente quieto, ¿no? Gracias por ver el video.